Y esto le gusta, compadre Nato Mesa Ay yo tengo una suegra que es una bancanida Y hasta me presta plata pa' salir a parrotear Y como dice Gajotto, es que se pela el lobo se empurro Ay yo tengo una suegra que es una bancanida Y hasta me presta plata pa' salir a parrotear Si le pido un pavocito, ella no me queda mal Y me dice yendo mío, conmigo puedes contar Si le pido un pavocito, ella no me queda mal Y me dice yendo mío, conmigo puedes contar Si le pido cincuenta mil, ella siempre me lo da Si yo le pido cien mil, ella siempre me lo da Pero un día que estaba brava, mi suegra me dijo así Te voy a hacer de regalo, un branco de Guayaquil Carlos Raúl, Andrés Felipe y Joche López están venido Muchas gracias suegra, por ese regalo Pero yo no quiero, muy envenenado Muchas gracias suegra, por ese regalo Pero yo no quiero, muy envenenado Para mis queridos periodistas Álex Angulmus, Santiago Zambrano, Raúl Ponce, Julio Corpas Mario Ruiz, su querida Dorita, Miguel Milagroso Un ven de lotería, a mi caso un día llegó Y fue la suegra mía, la que llegó y lo atendió Y ella le dijo así, que no compro lotería Que lotería va a comprar, si ella no era hija mía Si le pido cincuenta mil, ella siempre me lo da Si yo le pido cien mil, ella siempre me lo da Pero si la noto brava, yo no le recibo nada No vaya a ser que me suegra, ahí me vaya a envenenar Pero si la noto brava, yo no le recibo nada No vaya a ser que me suegra, ahí me vaya a envenenar Muchas gracias suegra, por ese regalo Pero yo no quiero, morir envenenado Muchas gracias suegra, por ese regalo Pero yo no quiero, morir envenenado Oye, tense, cuidado Jorge Naranjo, salúdenme a Bicaela Aguirre Su regalo suegra, yo no lo recibo No quiero morir, ni ratón dañino Y en San Marcos, Carinel Álvarez Y en las Candelarias, Eduardo Pesor Muchas gracias suegra, por ese regalo Pero yo no quiero, morir envenenado Muchas gracias suegra, por ese regalo Pero yo no quiero, morir envenenado Muchas gracias suegra, por ese regalo Pero yo no quiero, morir envenenado